¿Cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle. Este es el Corte Informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto entregó reconocimientos a los estudiantes ganadores de la Olimpiada del Conocimiento en el patio central de Palacio Nacional. En presencia del secretario de Educación Pública, el primer mandatario convivió con los alumnos destacados de todo el país, quienes aprovecharon para tomarse algunas selfies con el presidente para luego dar paso a la foto oficial con las delegaciones de cada entidad. Pemex comercializó cerca de 20 millones de barriles de hidrocarburos durante el primer semestre de este año, anunció la vocera del Departamento de Comunicación Social de Petróleos Mexicanos en el puerto de Tampico. Informó que la distribución de los productos petrolíferos se llevó a cabo a través de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Ciudad Madero, donde se coordinó la operación de 154 embarcaciones petroleras durante el periodo mencionado. Durante 2013, las exportaciones de productos agroalimentarios alcanzaron un incremento histórico del 6.1%, equivalente a 1.269 millones de dólares, informó el presidente de la Asociación México Calidad Suprema, Juan Alberto Laborín Gómez. Afirmó que dicha cifra es resultado de más de 15 convenios internacionales de certificación de calidad que México ha impulsado a través de la Zagarpa y la Secretaría de Economía. En el mundo, Joan Liu, presidente internacional de Médicos Sin Fronteras, dijo que tomará al menos seis meses tener bajo control la epidemia de ébola en África Occidental y señaló que para ello se requiere de un mayor liderazgo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Agregó también que para combatir la epidemia es urgente la participación de más expertos en esa enfermedad. Y en los deportes, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano transmitirá los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 a través del canal Una Voz con Todos a partir del 16 y hasta el 28 de agosto. Gracias por su atención, lo invitamos en el próximo.